¡Hola, oficios y oficias! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Plants vs Zombies Garder Warfare 2 Y aquí estamos, que vamos a continuar con el modo historia de Davebot Demostraste a Davebot que eres capaz de hacer tostadas Error de tostadas, demostraste a Davebot que eres capaz de no ser una tostada Eso ya es un avance Conseguiste la insignia de... comprobación de insignia, insignia de la amabilidad ¡Oh, hemos conseguido una insignia! Por completar todas las misiones, agentes de Leaf Davebot tiene un premio para ti por tu duro trabajo También ganaste un orbe de portales Colocan un objeto en el que quepa un orbe de portales Como un pedestal para ordes ¿Quién sabe lo que pasará? Mueve los dedos en el aire No hay dedos, te mira de manera incómoda Los orbes son geniales Vale, abre un portal incompleto ¿Esto dónde se tiene que hacer? Abre un portal, objetivo Por aquí, me marca el objetivo Aquí está... ¿O está por detrás? Está por detrás Vale, vamos a ir por aquí ¡Uh! Son orbes ¡Qué bonito! A ver... ¿Qué es esto? Abre un portal ¡Oh! ¿Hacia dónde me lleva el portal? Uy, ¿qué es esto? Agente Mazorca Soy el agente especial Mazorca Comandante del Escuadrón Aéreo y de Leaf Te damos la bienvenida a Maíz Morada para atajar la infestación zombie Aquí, justo donde estás ahora Entrenamos algunas de las mejores fuerzas anti-zombies del planeta Y nos enorgullecemos de nuestros martes de tacos Que ahora celebramos los sábados ¿Listo para el combate? ¿Listo para la victoria? Afirmativo Ah, son más misiones Insignia de pomelo de Mazorca De insignia de rosa Vale, 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 vale Estamos ahora en las insignias de Mazorca Vale, pues pelotón planta Ve a la fábrica Z-Tex Rastrear la información Y localizar las rutas secretas De transporte de Bombazumo Necesitamos lanzarte por detrás de las líneas enemigas Justo detrás de la... Tienes que rastrear la información Y localizar las rutas secretas De transporte de Bombazumo ¿Listo para ponerte en marcha? Afirmativo Vamos a empezar con la misión de Mazorca Las misiones de Mazorca Vale, vale O sea, hay varias zonas Primero el deizbot Ahora es Mazorca Luego hay de rosa Y luego hay de pomelo O algo así Entonces podemos... Tenemos que ir completando Todas las misiones Para conseguir todas las insignias De momento vamos a hacer con este Conoce a rosa L1 ¡Ese ataca! Ese es el ataque especial Perfecto ¡Wow! ¿Eso qué le hace? Relentiza ¡Ah! Y los convierte en cabra Eso sí que lo sabía Pero no sabía cómo utilizarlo ¿Cómo hace eso? ¡Qué guay! Vale Vamos allá Con nuestra super camioneta esta Que vuela Vale Los héroes que necesitamos que nos ayuden Pues quiero que me ayuden A ver Mazorca Lanzarizantes Y girasol Establece un campamento base En ese laboratorio Plantar Vale ¿Hay que entrar en el laboratorio? ¿O hay que...? No, hay que ir por aquí Vale Hay que ir por aquí Y hay que establecer Un campamento base De las plantas Aquí estamos Como mola Los mapas Están muy, muy, muy chulos Plantando Perfecto Vamos a ir por aquí Y epa Caba las trincheras Mantén La línea Vale Caba las trincheras De momento aquí Flor curativa Y de estar por aquí Porque no tengo más Vale Pues vamos a empezar La próxima oleada Empezará ya Epa, epa, epa Como peta esto, ¿no? Como lo peto Como lo peto A cubierto Ahí vienen Vale Vienen por ahí Y por ahí Pues vamos a salir Del laboratorio este Por ahí vienen Vale, vale, vale Vale, vale, vale Perfecto Como petan Y por ahí vienen más Por ahí tienen que venir más Ahí están, ahí están Vale No, 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 no Entró el cabolo Vale, recargando Voy a ir a por la florecilla Para que me den Energía Vale, perfecto Vamos allá Uf, uf, uf Perfecto 25 derrotado 25 experiencia Deja a mi amigo A la uno menos Oh, oh Salud del jardín ¿Por dónde hay más zombies? Ahí hay zombies Recarga, recarga Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda Muérete ya, hombre Perfecto Perfecto Vamos a coger Por aquí Ya tenemos energía Más zombies por ahí Vale, hay más zombies Deja a mi amigo Deja a mi amigo Van al jardín Los malditos zombies Vale Deja a mi amigo Deja a mi amigo Y dejar al jardín Vale Vale Vamos a ver Si por aquí Estamos subiendo Un poquito de nivel Por aquí Hay más No Vale Por aquí Hay más zombies Uno menos Este tiene casco Con un cono Otro menos Muérete Perfecto Ahí hay Vale Se controla Se controla ¿Dónde hay más zombies? Defender para la derecha No, no, no Me subas Vale Otro menos Es que esos te lanzan Como para arriba Están to crazy Vale ¿Dónde están los demás zombies? Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Otro menos En todo el cabolo Otro menos Cinco zombies derrotados Eh, eh, eh ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Otro menos Venga Venga Quítate el escudo Quítate el escudo Perfecto Vamos bien Vamos bien Tenemos que defender Yo supongo que será la última oleada Ya Ahí vienen Ahí vienen Voy a seguir Voy a seguir a mi señor Mazorca Que antes me ha defendido muy bien Vale Vale Uf, 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 uf Uf, uf, uf Que me matan Otro menos Vamos, vamos Pétale la cabeza Pétale ahí en la cabeza Vamos, vamos Relentízate No, no, no No me ataques Ahí está aún Pensaba que estaba muerto, eh Y no, no, no Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Menos mal Menos mal Ocho de vida Doce Uf, 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 uf Me he quedado Medio muerto Mira, mira Por aquí monedas Vale Oleada completada Perfecto Perfecto Hemos defendido la zona Perfectamente Próxima oleada Aquí hay más oleadas Dios mío Nos van a focar Nos van a petar Nos van a partir El bocamen Esos robots Tienen la información Elimínalos Vale Pues vamos a defender esto Oleada de misión Tres Madre mía Voy a gastar todo Vale Ahí vienen Vamos, vamos, vamos No, no, no Uno menos Vamos a por el Por el grande ¿Dónde está el grande? Bien Oleada perfecta Objetivo Recibido Nivel 4 Hemos subido Nivel Perfecto Bien hecho soldado Tienes la información Tenemos toda la información Que necesitábamos Así que hemos Helicóptero en movimiento Perfecto Helicóptero en movimiento Así que Vamos a ir Hacia el helicóptero Como vamos Hemos completado La misión Nos darán Algo de dinero Nos tienen que dar Algo de dinero ¿No? Sí 10.000 de dinero Perfecto Volver al patio Vamos a volver al patio Y vamos a intentar Hacer una misión más Antes de dejarlo En este vídeo La verdad es que Está guay Está guay Se pueden meter Unos vicios Bastante grandes A este juego Así que vamos a ir Viciándonos 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 Bastante al Plans Versus zombies Gerdin Huérfazos Dejarme un like Si os gusta el vídeo Sobre todo Querría saber Si os gusta el vídeo Y así os canto Y os bailo Para todos vosotros Pues eso Si os gustan Los juegos O sea Los vídeos De Plans Versus zombies Dejarme un like Y así sabré Que lo seguís viendo Y que lo queréis seguir viendo Porque si no lo queréis Seguir viendo Pues no lo subo Y ya está Pero así sabré Que lo queréis seguir viendo Y podemos subir más Agente Mazorca Conseguiste volver Impresionante Intercepta el envío secreto De doctor zombie Roba la botella más grande Del mundo de bombazumo Ahora sabemos Los planes enemigos Si son grandes Planean enviar La botella más grande Del mundo del bombazumo Al cuartel general De aceptate Bombazumo Pero nosotros tenemos Nuestros planes Y protegerla Hasta que vamos a sacarte ahí Y vamos a proteger La zona de la bombazumo Black corn Derribado Perfecto Localiza la bombazumo Ve a la zona de entrega Vamos a la zona de entrega Mira que hemos salto Mira salto 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 De momento por aquí No hay enemigos Creo A no ser que No, no creo que no hay enemigos Salto Wow Ahí viene el globo de transporte Vale, objetivo Ahí está, ahí está Ahí está Ya lo veo Ya veo el globo Ya veo el super globo Míralo Ahí está, ahí está Vale No, 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 no Muere, muere, muere Perfecto No permite que te salgan las tuyas Somis Destruyan la bomba humo Vale ¿Qué hay que hacer? Ah, vale Tienen que destruir La bomba La bomba zumo esta Y hay que defenderla Defiende Uh Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Defender la bomba zumo Será chungo No, 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 no Hombre ya Defender la bomba zumo Dejármela a mí Que lo defienda ¿Lo defiendo yo solo? Uy, ¿Este qué es? Abrir el cofre Eh, ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Gamberro Que te veo Que te veo las intenciones Quieres Pene De zumo Quiere bomba zumo Vale Uno menos Otro ataque en camino Atrae a los zombies Otro menos Vale Ha petado a alguien Me ha hecho El mazorca ¿Me ha ayudado? No, 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 no Bomba zumo Lo siento Se me acabó la munición Pero iba La ayuda Está de camino No, no, no No, 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 no Me ha matado Maldito Maldito No me mates Zumbenstein Golpe zumbenstein Revivir, revivir Vamos a reaparecer Vale La bomba zumo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Mierda Le están dando duro A la bomba zumo Mierda Ya casi estoy Vamos, vamos, vamos Misión completada Premios 2.500 Lo hemos conseguido Pensaba que no Pensaba que me iba a matar Otra vez Vale Así que ya Lo podemos ir dejando Por aquí en este vídeo Y en el siguiente vídeo Ya continuaremos Con las misiones Mira, mira Que avión de mazorca ¿Quién no ha visto Este magnífico avión De mazorca Con lo precioso Que es este avión De mazorca? Madre mía El helicóptero de mazorca Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Así que si os ha gustado El vídeo Dadle un like Recordad Que los voy a dejar El botón de subscribe Por aquí Por si os queréis Suscribir A nuestro canal De viciados Y nos vemos En el siguiente vídeo De Garden Warfare 2 Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.